El domingo a las 6 jugamos aquí en el multiusos, un partido en casa contra Aljaraque, un equipo recién ascendido, pero bueno, yo creo que está siendo un poco la revelación del grupo, invisto hasta la semana pasada, que jugó con Huelva Comercio y ahí tiene su primera derrota. Su balance hasta ahora es de 5-1, que es muy positivo y les mantienen en primeras posiciones. Es un equipo que está llevando los partidos a muchas posesiones, se va a más de 80 puntos por partido y bueno, pues tenemos enfrente un reto importante. Venimos diciendo que el equipo va cumpliendo un poco con las expectativas, porque nuestro balance es de tres victorias y tres derrotas, vamos ganando con los equipos que van por debajo nuestra y bueno, con los que van por encima aún no somos capaces de dar ese paso y competirlos o sacar alguna victoria con equipos de zona alta. Bueno, el domingo tenemos una oportunidad, jugamos contra un equipo que se ha posicionado en esos puestos de arriba y bueno, para nosotros es un reto intentar competirlo, estar mejor que en nuestros duelos anteriores contra equipos de este estilo y bueno, es una nueva oportunidad para poder conseguir ese reto. Entiendo que puede ser un partido actual, larga, me explico, si ellos van bien en marcadores altos para mantener un marcador un tanto más bajo. Bueno, ellos van a mucho ritmo, muchas posesiones y una manera de bajarlo desde luego es jugar tú en posesiones más largas, pero bueno, yo creo que tampoco es nuestro estilo, nosotros jugaremos como más o menos planteamos siempre, luego siendo muy conscientes de que hay que bajar el número de posesiones de ellos, entonces intentaremos apretar en defensa para que ellos no anoten en primeros segundos y bueno, y reducirle el número de posesiones, eso será un factor importante en el partido. ¿Cómo tiene la enfermería? Bueno, ahí vamos, ha sido una semana un poco difícil porque el partido allí contra gimnástica vinimos con varios golpes y gente tocada, que bueno, que en la semana hemos ido recuperando y bueno, tenemos ahí un par de dudas, aún estamos a jueves, nos queda aún el trabajo de mañana viernes y el sábado y el partido es el domingo, entonces bueno, espero que contemos con todo el mundo, pero bueno, estará un poco ahí, hay alguna duda. Lo hemos hablado muchas veces fuera del micrófono, ¿el sur asusta? Bueno, los equipos de zona sur están compitiendo muy bien, están liderando la clasificación esos equipos de Huelva, que los dos que más suenan son Huelva Comercio y Ciudad de Huelva, pero Aljaraque precisamente, que es también de Huelva, pues lo está haciendo muy bien, entonces en este caso, pues Huelva sí que asusta con equipos muy competitivos y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de estar cerca. ¿Y qué se necesita o qué hace falta cambiar para poder competir contra esos equipos de ahí arriba? Yo creo que ser más constantes, hemos demostrado contra estos equipos que algún cuarto lo hemos disputado, sin ir más lejos contra Huelva Comercio el otro día, salvo un cuarto que nos pasan realmente por encima, los otros son muy competidos, son empatados o incluso alguno me parece que acabamos arriba en el marcador, pero nos falta constancia, nos falta no tener esos minutos malos, ser un poquito más constantes y nuestra mejora inmediata más clara es la de perder menos balones. El otro día, aún ganando en gimnástica, perdimos por encima de 20 balones y es una barbaridad, tenemos que mejorar esos dos aspectos.